Cuando vivo solo sueño un horizonte, te falto de palabras y en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo, separado del mío por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano, por ti volaré. Espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlos los dos por ti volaré. Por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte, falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré. Volaré. Espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, contigo yo viviré. Por ti volaré. Por ti volaré. Por ti volaré. Por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin contigo yo viviré. Por ti volaré. Por ti volaré. Digo, yo viviré por ti, volaré. ¡Volaré! ¡Volaré!